Si hay algo que a Nicole Newman y su familia no le faltarán son anécdotas, fotos y viajes compartidos ya, que son muy unidos y más desde la llegada de Cruz Urcera que ayudó a que Indiana Cubero también vuelva a tener mayor contacto con su madre. En este contexto, la influencer se encargó de realizar algunos posteos en su cuenta verificada de Instagram, que tiene más de 2 millones de seguidores, y mostró cómo viene siendo la nueva travesía con sus hijos y parte de la familia pero sin perder la esencia de mostrar algunos acontecimientos tiernos como el de su heredera mayor y su heredero menor. A través de sus redes sociales, Nicole Newman retrata de muchos momentos familiares que están relacionados con viajes, actividades con sus hijos, su esposo, look, compromisos laborales, animales que rescata y da en adopción, entre otras cosas que decide compartir con todos sus seguidores. Luego de que dos de sus descendientes pasen unos días con Fabián Cubero y su pareja, Miga Biciconte, en la playa tocó el mento de afrontar una nueva aventura, y la modelo lo mostró en redes sociales. En primer lugar, posó frente a un ventanal en el que sola alumbraba con su calidez, y quedó una bonita foto con el pequeño, que también es hijo de Manu Urcera, y Siena Cubero recostada con el pequeño, está claro que siempre fueron una familia amorosa, pero desde hace cinco meses la familia desborda aún más debido al niño que está creciendo. Por otro lado, también, Nicole Newman aprovechó para fotografiar a la hija más grande que comparte con Fabián Cubero, con mucho cuidado, un gran abrazo. El cinturón de seguridad y dormido es que Indiana Cubero posó para la cámara junto a Cruz Urcera. Esta postal logró enternecer los corazones de los seguidores de la modelo, que habitualmente esperan por ver sus publicaciones tanto en el feed como en sus historias. De esta manera, la familia de Nicole Newman suman un nuevo viaje, fotos y anécdotas que quedarán para el recuerdo como grandes momentos que atesorarán por el resto de sus vidas en sus corazones. Después de haber asistido a la gala de revista Caras, que cumplió 32 años, con Alegra Cubero la modelo tomó la decisión de agregar nuevos acontecimientos junto a sus hijos, y es por esto que lo hizo en la previa de este fin de semana que parecer tornarse muy agradable. BL BL